Las elecciones se encuentran a puertas y eso lo saben muy bien los candidatos, quienes se alistan para formar parte del curul. La lista número 3, encabezada por el doctor Juan José Alba, hizo su presentación manifestando su alegría por participar de estos comicios electorales. Es bueno precisar que el plan de trabajo establecido por todos los candidatos debe estar regulado de acuerdo al Estatuto del Colegio de Abogados, es decir que debe regirse a lo que se reglamenta según la ética y el profesionalismo otorgado. ...misiones legales ante tantas situaciones que se presentan y que los colegios institucionales y sobre todo los colegios de abogados no dicen absolutamente nada. ¿Cómo ha estado la gestión anterior? ¿Qué decisión de ellos se va a encontrar en este caso? La gestión anterior lamentablemente ha venido con muchos desaciertos, el principal de ellos es que se ha logrado vivir en los representantes públicos de junta directiva y eso es algo que ha sido criticado no solamente por los abogados sino por la sociedad. Igualmente también incluye su gestión sin estar concreta según la directiva, solamente de 11 directivos que se eligen incluyen 2 o 3 y de esa manera no se puede trabajar. Digamos que a su parecer hay una falta de representatividad de los colegios profesionales, por ejemplo en el sistema de gobierno local, de la administración pública. Hay falta mayor presencia que es lo que reclamamos todos los abogados, todos los colegiados. Mi lista número 3 me respalde y considero que juntos lograremos cambiar el rostro del colegio de abogados de una manera objetiva y eficaz. Esas fueron las últimas declaraciones del abogado Alba Galarreta. Nosotros comprometidos con nuestra institución, comprometidos con los abogados y también porque no decirlo, comprometidos con nuestra necesidad que nos necesita, estamos lanzando esta candidatura a la lista número 3 y creemos que me respalde una gran lista con gentes de abogados muy confiables, de amplia trayectoria y que estamos seguros que vamos a cambiar. Finalmente el candidato al decanato de los hombres de ley indicó que sus colegas deben decidir con conciencia y por la lista que tengan profesionales reconocidos. Me decida, que medite, que evalúe, que conozcan a sus candidatos, no solamente las cabezas que representamos en el futuro decano, son con lo que vamos a hacer, sino que atrás de nosotros hay todos los directivos que tienen que ser conmigrantemente conocidos, para que vamos la comunidad académica y también laboral, para que juntos votemos, juntos trabajemos y hagamos nuestro colegio prestigioso, no criticado, ilustre colegio de abogados. En los representantes públicos, en junta directiva, y eso es una ocasión muy criticada, no solamente...